Porque tenemos muchos televidentes en los Estados Unidos que se identifican y le dan seguimiento a la diva del Bronx, nuestra Jennifer López, que hoy en todos los medios internacionales, ya después que nosotros presentemos esta primicia, también se va a hacer eco, de que Jennifer López luego de su ruptura con el dominicano Alex Rodríguez, ex Grandes Ligas, pues se le ve ahora con su expareja, el también actor Ben Affleck, que luego de tener una relación de hace muchos años, a punto de casarse, pues terminaron antes de. Yo tengo aquí, le estoy preparando, señor director, un listado de todas las parejas que ha tenido Jennifer López, la estoy preparando porque no me había llegado y me la mandaron ahora unos amigos internacionales que tenemos, me la enviaron y la voy a compartir con todos ustedes, desde raperos, deportistas, cantantes, entre otros, Jennifer López, Jennifer López ha tenido prácticamente todo tipo de pareja, se la estoy casi mandando, señor director, estoy preparado ahí para que inmediatamente me la pueda colocar, porque la estoy poniendo en el orden de años y también en el orden de, en el orden que ella tuvo todas sus parejas, me faltó uno aquí, este es el 6, señores, pues son muchos, este es el 4, Chris John, ok, 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 nos faltó Gasper, que viene siendo el 7, y Alex Rodríguez que es el 8, ok, señores, entonces se la estoy enviando para que usted me la pueda colocar, por favor, en ese mismo orden que están, usted me la va a colocar, para hacerle una narrativa de las parejas que ha tenido la diva del ronco, yo no sé si Jennifer López ha tenido buena o mala suerte en el amor, lo que sé que estas estrellas tienen una facilidad para comenzar y terminar un noviazgo, ojalá que algunos psicólogos de la conducta puedan evaluar la vida de Jennifer López, el por qué ella no puede estar sola, porque no es que tenga mucha pareja, es que aparentemente Jennifer López le tiene miedo a la soledad, aún con hijos ya que están adolescentes, aún con toda la fama y millones, millones de seguidores en todas las plataformas y también en sus conciertos que realiza, empresaria, actriz, cantante, y siempre está activa, siempre está activa, pero definitivamente la diva del Bronx no puede estar sola. Si lo tiene el señor directo, vamos a comenzar con la número uno, que fue la primera pareja que se le conoció a la diva del Bronx en el año, duró unos 10 años, de 1985 a 1995, con David Cruz, esto fue cuando ella explotó con el tema de la actuación, recuerden que ella fue producto de un casting para interpretar la muerte a la ya fallecida Selena, la reina del Tex-Mex, y ahí podemos ver, este es un cubano con el cual estuvo casado prácticamente, o tuvo una relación que duró unos 10 años aproximadamente, luego de esa pareja, su primer marido ya casada fue O'Hanny Noah, a pesar de ello la pareja solamente duró un año, eso fue en 1997-1998, fue un amor a primera vista que acabó de la peor forma, tuvieron que estar metido en juicio, demanda, se dice que J. Love llegó a escribir un libro, una autobiografía, donde ella dice que su marido, su primer marido, no, no, ese no, la número dos, señor director, la número dos, sí, ahí, espérense, lléveme suave, estamos ahí, ese es O'Hanny Noah, O'Hanny Noah, que fue con quien, el primer hombre que ella se casó con papel y todo, duró un año de matrimonio y fue un desastre, porque tuvieron que irse a juicio, ella escribió una autobiografía donde dice que él supuestamente hasta la violaba. Ahora sí, la siguiente pareja fue muy controversial, que fue Sam Combs, conocido como Puff Daddy, un multimillonario artista del género urbano, un rapero, parecía un gran partido como él trataba a la cantante, sin embargo la relación duró dos años, eso fue en el año 99-2001, por una supuesta tercera persona, aunque la ruptura se hizo pública tras el incidente que protagonizó públicamente el rapero, en una discoteca, el cual fue arrestado por posesión de armas. No sé si ustedes recuerdan que muchos criticamos, yo en ese momento hablé de cómo una mujer tan linda, elegante, delicada, ya con un nivel de fama, ¿verdad?, notorio, a nivel mundial, andaba en un mundo tan bajo en ese momento, porque Puff Daddy, ustedes saben el mundo de lo que es los urbanos, los raperos y más en Estados Unidos, que vienen de ganga, o sea, es un mundo oscuro y peligroso. Entonces ella después de ese incidente donde hubo un tiroteo, una discoteca, ahí ella se alejó de Puff Daddy. Luego de eso, quiso coger la cosa más suave y tuvo una relación con Chris Judd, fue la primera relación con uno de sus ex bailarines, él bailaba, era del grupo de los bailarines de Jennifer Lopez, este realmente, ¿verdad?, yo creo que se juntó con ella más por el dinero. Dice que se casaron en el 2001 y se divorciaron en el 2002, o sea, un año. No entiendo por qué Jennifer Lopez tiene que estarse casando, porque ella puede tener una colección de hombres. A nosotros tres, Jennifer Lopez nos llama y nos manda un Y, y nos vamos y nos colocamos en Filita India. O sea, no veo la necesidad, ¿por qué hay que casarse? No sé. Jennifer Lopez tiene un problema psicológico, tiene un problema de la niñez. Hay que ver, ojalá que Jennifer Lopez algún día, si podemos entrevistar, sería lo ideal, pero algún día pueda dar declaraciones sobre el por qué tiene que casarse. Porque hay mujeres que tienen muchas relaciones y no se casan. Lo normal sería tener una, dos máximos, pero Jennifer Lopez va ya por ocho, que sea pública. Entonces, se casó y se divorció. Luego de que su bailarín, ¿verdad?, se divorciara, una de las parejas, o sea, donde todos nos alegramos, porque era como una pareja de ensueño, de revista, fue con el afamado actor Ben Affleck. Eso fue poco después de que la cuarta ruptura y su segundo divorcio volvió otra vez y, bueno, ahí conoció a Ben Affleck, una película, una cosa, y llegaron a comprometerse cinco meses después del divorcio con George. O sea, un clavo sacado con Jennifer Lopez, eso caliente. A los cinco meses de divorciado se estaba saliendo con Ben Affleck. Pero, ¿qué pasa? Ben Affleck estaba enamorado de su puertorriqueña, pero ella lo dejó plantado, ya con todo listo para casarse. Eso fue en el año 2004. Oigan eso, anoten ese dato. En el 2004 dejó plantado prácticamente a Ben Affleck. O sea, dijo, no, no estoy para casarnos. Parece que ahí ella reflexionó y dijo, venga, yo me he casado, me he divorciado, como que, ¿te entiendes? Pero lo que pasa es que ya ella había ido a un concierto del flaco Mark Antony y fue su próxima relación luego de terminar con Ben Affleck. Para mí, para mí, el único hombre que puso loca a Jennifer Lopez, porque ella es la que deja, en casi todos los casos que he mencionado hasta ahora, ella es la que deja la relación, hasta que se topó con un borico igual que ella, el flaco Mark Antony. Ahí fue una emoción, grabaron películas juntos, una química que se veía por encima de la piel, entre ellos dos, en la mirada, en los dúos que hacían como artista. Y esa relación duró unos cuatro años. De ahí, ese fue el que, páquete, le hizo gemelo, los gemelos Max y M. Luego de durar ya un tiempo casado, en el 2011, anunciaron su divorcio, aunque el flaco un tigre. Terminó con ella, pero quedaron amiguitos. Pero ese es el hombre que Jennifer Lopez ama. Se dice, se dice que ella dejó a Mark Antony por tema de vicio. Sí, tema de vicio, peligroso. Y ella se reflejó en la película, no sé si ustedes recuerdan, la película del cantante, donde Mark Antony encarnaba al ya fallecido Héctor Laborde, un artista que marcó el antes y después con lo que fue la fania, la salsa en Nueva York. Bueno, ahí estuvo también este muchacho, el actor Manny Pérez, también de origen dominicano. Y ella también actuó ahí como Lola, la esposa de Héctor Laborde. Entonces, ella vio ese mundo y se reflejó. Eso es lo que dicen algunos tabloides internacionales. Pero, en fin, la dejó con dos mellizos. Y se divorciaron. Luego de ahí, luego de ahí, conoció a Carper Smart. Dicen por ahí que un clavo saca a otro clavo. Entonces, ella se aplicó esa filosofía. Y pocos meses de terminar con Mark Antony, comenzó a salir con su ex bailarín, Casper Smart. Otro bailarín en su vida. Pero esto duró hasta el 2014. Estas fueron relaciones, ¿verdad? Para mantenerse en forma, yo diría, porque con Casper, ella no hizo una relación muy formal ni llegó a contraer nuncio. Hasta que llegó el cuarto bate. Señores, el anillo nunca llegó. Hasta canción y todo le sacó a Alex Rodríguez el anillo para cuándo. O sea, parece que ella ya estaba diciéndole, oye, me quiero casar porque yo no entiendo por qué Jennifer López se tiene que casar. Yo no entiendo. Bueno, entonces, Alex Rodríguez, ustedes saben ya, esa fue su última pareja conocida. Una relación muy bonita. Alex Rodríguez tenía a sus hijas. Ellas y sus hijos compartían todo. Incluso a nivel empresarial tenía algunos negocios en común. Hasta que ella comenzó, tuvo un proceso de celos con él. La relación se pudo salvar en ese momento. Ella le puso una serie de condiciones, las cuales parece que Alex Rodríguez, dominicano al fin, no lo aguantó. Ella estuvo recientemente en República Dominicana grabando una película. Alex Rodríguez se vio que vino desesperado. Pero detrás de ella, las cosas como que ahí hubo un rumor de ruptura, pero como que se maquilló. Luego regresaron a Estados Unidos y ahí se formalizó ya su ruptura formal. Luego de eso, aquí mismo mencionamos que se colocó foto de ella saliendo de un restaurante en el vehículo hablando con Alex Rodríguez. Y se veía una Jennifer López totalmente dolida y como que le estaba reclamando a Alex Rodríguez. Todos pensamos, pues sí va a arreglar el asunto, pero no. Ahí ella comenzó, llamó a McAnthony, que aparte de ser su expareja, son buenos amigos. Parece que le dio algunos consejos, le pidió algunos consejos. Pero la noticia del momento, señor director, ahí están las fotos que comenzamos a hablar del tema de Jennifer López. Es que volvió supuestamente con Ben Affleck. Yo les dije que guardaron la fecha, ¿verdad? Con Ben Affleck, aquí tengo la fecha, les recuerdo, fue en el 2000, en el 2004 terminaron. O sea, estamos hablando de unos 15 años. Esas fotos fueron de este fin de semana pasado. Se ve tomando un jet privado para Montana y se ve agarradito de mano. Ellos se montaron en ese jet, pues, y miren ustedes ahí las imágenes. Así está la vida de Jennifer López. ¿Por qué traigo este tema? Porque en sociedades como la de nosotros, muchas veces, eso es, todavía hay tabúes sobre los divorcios, sobre las parejas y todo eso. Yo entiendo que un matrimonio es una responsabilidad, luego usted acepta. Pero hay parejas que se casan muy a priori. No se da un periodo de conocerse, de entablar lazos estrechos y fuertes. La única de todas las relaciones que tiene un lazo estrecho es la de Mark Antony, que tuvo gemelos. Pero la de Mark, digo yo, gracias a Dios, ella se ha sabido cuidar y no ha tenido hijos. Porque, ¿ustedes se imaginan que Jennifer López tuviera un hijo con cada hombre? ¿Eh? ¿Tuviera un colegio? ¿Un con Nani? ¿Eh? Así que Jennifer López, aquí en República Dominicana hay muchos hombres que te pueden hacer feliz. Yo soy tú y como te gustó el país, pero parece que ella quedó con muy mala experiencia con el dominicano Álex Rodríguez y volvió hacia un norteamericano como Ben Affleck. Yo espero que este amor de Ben Affleck y ya la diva de Drone que pasa a los 50 años comienza a coger la cosa con calma y ya pueda establecerse. Y que si no, se quede sola. ¿Por qué hay que casarse? Ahorita se casa con Ben Affleck. Anoten la fecha. Esto es fin de mundo. Vamos a la pausa, señor director, porque tenemos muchas noticias interesantes ya en el plano nacional de la República Dominicana.